La ciudad de Hierro La ciudad de Hierro La ciudad de Hierro Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Capital de mil formas De bellezas que se pierdan entre el pueblo De tus carros, de tus fábricas y gentes Que se asignan y tu muerte no la siente ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales Convertidos en veloces ejes viales Ya que te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ese viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como un ave sin aliento Se han marchado lejos Tu sonrisa clara y en tus sesos lejos Han morado colores que son añejos Y ahora ya no brillan más Y ahora no brillan más Vieja ciudad de hierro De cemento y de gente sin descanso Si algún día tu historia tiene un rimazo Dejarías de ser Ciudad ¡Gracias por ver el video!